Sebastián, bueno, lamentablemente estás atendiendo a algunos perros que tienen unos síntomas que indican que... Sí, la verdad que los perros estos tienen los síntomas que son muy compatibles con un envenenamiento con la estricnina, porque tienen una rigidez muscular, no hay babeo, no hay salivación excesiva, que es característica de la intoxicación con otros agentes químicos, digamos. Ahora, digamos, es una situación más que complicada porque la estricnina no debería circular, no debería comercializarse, nadie debería tenerla. Está prohibida, sí. ¿Es letal la estricnina o tiene solución? Tiene una dosis letal, hay que ver cuánto consumieron los animales. ¿Qué debe hacerse en el caso de que uno vea que un perro no se está comportando normalmente y que puede haberle pasado? Lo primero que hay que hacer es no tocarlo, no tocarlo y llamar al veterinario y si no se consigue a nadie, está el número de Vicky que lo tiene todo el pueblo. Hay muchos mitos, enterrarlo, darle leche, ponerle un choclo... No, no, esos son mitos, quedan ahí, sí. No, lo ideal es comunicarse con el veterinario lo más urgente posible. ¿Es posible que pueda envenenarse con algún otro tipo de cosas, por ejemplo, agroquímicos? Sí, 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 no se descarta eso. Para confirmar la estricnina o lo que sea, hay que hacer un estudio, un análisis. Pero eso lo vamos a ver qué pasa, si se hace o no. ¿Cuánto tiempo crees que llevan estos perros intoxicados? Ni lo que me comentó el muchacho que a las 6 de la mañana por ahí, lo vieron. Pero no se sabe a qué hora lo consumieron a eso. Por lo visto son varias horas ya. Si sobrevivieran estos perros, ¿quedan secuelas? No, no, no quedan secuelas. Con la estricnina no. Tengo entendido que no deja secuelas. ¿Uno piensa cuando se hace este tipo de veneno que sería letal automáticamente o en el momento? Parece que no. No, no, porque mueren por una parálisis respiratoria. Están tan contraídos los músculos que no se dificulta la respiración. En este caso todavía están respirando. Sí, sí, respiran. Hay uno que está un poco mejor ya, está más relajado. La galga está un poco más complicada. ¿La edad los complica? ¿La situación corporal o física? No, para mí lo que los complica es la cantidad que hayan ingerido, la dosis. Otro mito me acordaba. Si se pasa de la dosis, dice que hace contraveneno, ¿cierto? No, eso la verdad que para mí es un mito, sí. ¿Lo que consuma es malo? Lo que consuma es malo. Eso tiene una dosis que es por kilo, como cualquier medicamento, que mientras más consuma, peor va a ser. Esto para advertir un poco a la gente, ¿tiene algún color, olor o alguna sustancia que puede identificarse para que nadie se acerque en caso de ver? Te mentiría si te digo. No lo haces. Bueno, si ve alguna sustancia desconocida de alguna persona, que no toque. Lo ideal es no tocarlo y dar aviso a cualquier autoridad. En el caso de estos perros que han sido intoxicados, no hay que levantarlos. No, eso no. Lo ideal es no tocarlo. Cuando uno los va a manipular, eso se absorbe por piel, llegando a ser un herbicida o lo que sea, se absorbe por piel eso. Y eso puede ser contaminante por una persona también. Sí, seguro. La muerte va a depender en el animal de la dosis que haya consumido, como te decía recién. Pero es peligroso, no deja de serlo. Bueno, que la gente tenga cuidado entonces. Que tengan cuidado, sí, sí. Y más ahora que está este tema de los perros envenenados ahora. En esa zona aparentemente ha sido el foco, digamos. Gracias. 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 Gracias.